Hola amigos de YouTube, acá estamos con otro vídeo. Hoy vamos a hacer una bobina para un subwoofer de de 51 milímetros. Una bobina para un subwoofer de 51 milímetros. Lo primero que vamos a hacer va a ser como va a ser in-out le vamos a poner talco arriba del molde para que no se nos quede pegado el alambre arriba del molde. Entonces vamos a poner un poquito de talco acá. Ahí. No mucho, ¿no? Y ahí lo desparramamos. Ahí bien desparramado. Entonces ahora vamos a agarrar el alambre y lo vamos a colocar acá en el primer contacto de la bobina. Usted sabe que la vamos a pegar por tensión. Entonces este es el primer contacto de la bobina, ¿ok? Y este que tenemos acá abajo ahí lo pueden ver este que está agarrado acá a la mesa y en la parte de abajo está conectado el cable, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar el alambre en el primer contacto que es este que está acá. Lo pasamos por la guía y venimos acá y empezamos a bobinar. Ok, las últimas vueltas las vamos a dar a mano. Así tenemos buen control para cuánto nos va a quedar acá de borde en el soporte. Entonces más o menos por ahí. Entonces ahora vamos a cortar el soporte. ¿Por qué no lo cortamos primero? Porque necesitamos saber el espesor que va a tener el alambre porque si nosotros lo cortamos primero el soporte nos va a quedar más corto. Entonces lo cortamos después de última. Muy bien, acá tenemos el soporte para la bobina es un soporte de celulosa colocamos acá y le colocamos una cinta acá atrás y una acá adelante para que no se nos mueva el soporte. Y empezamos a hacer la comenzamos a hacer la segunda capa. Vamos a regular un poquito acá pero un poco separada así que la vamos a devolver para atrás para correr un poco más al tope que nos dé justo ahí donde tenemos que llegar nosotros. Ahí llegamos al lugar justo y ahora vamos a comenzar el bobinado. Hasta ahí, ahora ya el soporte está sostenido por el alambre entonces sacamos esta cinta y seguimos bobinando. y las últimas vueltas siempre se las damos mano así tenemos buen control donde nos va a quedar la última vuelta. Muy bien. Entonces ahora vamos a guardar esto y talco vamos a cortar el alambre a ver si les puedo mostrar ahí acá cortamos el alambre y traemos el soporte de abajo donde vamos a enganchar el alambre ahí está enganchado el alambre le damos un poco de tensión para que no quede suelto ahí está. Entonces ahora vamos a proceder a cocinar la bovina le vamos a dar para cocinarla 120 volts 125 creo que hay en línea acá ahí ya sacó humo a la bovina entonces ahora ya está cocinada está bien caliente vamos a esperar a que se enfríe y después que se enfríe la vamos a terminar muy bien ahora ya está listo para poderla manejar sacamos la cinta y cortamos los alambres cortamos y sacamos acá no hace falta ni cortarlo lo podemos sacar directamente de acá adentro y este otro lo sacamos de acá el primero es el que va para allá que vendría a ser el positivo de la bovina y el segundo le sacamos una vuelta y viene por acá y ahí cortamos la media que queramos cortarla más largo, más corto depende de cada uno acá tenemos la faja y le colocamos la faja bien colocada la faja y bien marcados los alambres ahí y ahí tenemos la bobina terminada entonces ahora este tipo de molde que se divide en dos partes les voy a mostrar cómo se saca la bobina de acá sacamos el molde ya el molde se cierra y ya se puede sacar la bobina de acá ahí salió la bobina como ven el molde es un molde que sigue en dos partes entonces dividirse así es muy fácil sacar la bobina cuando yo lo pongo acá el molde se abre ¿ven como se abre el molde? al abrirse el molde después cuando lo sacamos el molde se cierra y ya podemos sacar la bobina ok acá está quedado la bobina terminada con su capa de afuera su capa de adentro quedó un poco de talco acá pero esto no hace nada ahí quedó lista la bobina muy bien ahora lo que vamos a hacer lo vamos a ventilar la bobina con la ayuda de esta pinza esta pinza la pueden comprar en cualquier casa que venda cosas para oficina le venden este tipo de pinzas hacemos una primero acá en el medio otra al lado de un alambre la otra al lado del otro alambre y después dos más una acá y otra acá estos son suficientes pasajes de aire para que se refrigiere la bobina en esta parte de acá donde vamos a pegar el cono muy bien acá tenemos la bobina ya terminadita con ventilación y todo capita afuera capita adentro in, out ustedes saben como siempre nosotros a esta bobina le damos un baño de inmersión después de que está terminada en el baño de inmersión le da una dureza para que no pague lista ya para empezar a funcionar ok hasta acá es el video muchas gracias amigos de youtube por ver mis videos no se olviden de suscribirse a mi canal y denme un like y también saben que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter y ahora también en Instagram así que será hasta el próximo video gracias 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 gracias